Bueno, ya semanas del sensible fallecimiento de don Manuel, el loco Valdés. Le preguntamos a su hijo, a Marcos, cómo está de ánimo, si han abierto el testamento del icónico comediante, todas estas cosas que yo sé que son difíciles para ti, Marquitos, pero siempre contestándonos amablemente. A casi un mes de la lamentable muerte de Manuel, el loco Valdés, su hijo, Marcos Valdés, compartió de primera mano cómo se encuentra emocionalmente, tras haber despedido a su más grande ídolo. Mal, en ese aspecto mal todavía. Este duelo no es para un día ni para dos, es para toda la vida. Realmente no voy a dejar de extrañar a mi papá nunca, no voy a dejar de pensar en él nunca. Lo tengo en mi corazón, en mi alma. Sé que ya está con don Germán y con don Ramón y eso me tranquiliza porque lo están cuidando. Reveló si tiene conocimiento de la última voluntad de su padre y si ya se dio a conocer el testamento. Fíjate que yo no sé nada. Yo te aseguro algo. Yo no quiero nada, ni me interesa nada, ni peleo nada. Por supuesto que no. A mí esas cosas... Yo hablé con mi papá. Mi papá un día hace muchos años me comentó que había heredado a algunos de mis hermanos y que no me había podido heredar. A mí le dije, no, papá. A mí me heredaste mucha sangre y eso es suficiente y me diste dos buenos brazos, piernas y muchas ganas para lograr el éxito. En cuanto a las pertenencias del actor, ropa, trofeos, propiedades, posiblemente ya tengan dueños. No me puedo meter al contrario. Yo creo que es muy respetable que mis hermanos del lado donde vivió mi papá muchos, sus últimos años, vamos a decir, con la casa de su esposa, en paz descanse también, doña Arcelia, es la casa de mis hermanos. Me imagino que son los herederos y qué bueno. Y ahí está la ropa de mi papá, están los trofeos de mi papá, están sus cosas. Yo no quiero nada. Si ellos me dan algo, yo con mucho gusto, un retrato, un trofeo, yo lo conservaría con mucho amor y con mucho respeto. Mi papacito no tenía dinero, ustedes lo saben. Mi papacito recibía la ayuda de Televisa y eso que era su exclusividad vitalicia. Y eso fue todo. Y llegó un momento en que detuvieron por cuestiones de no pagos de hacienda, cosas por el estilo, no sé. Pero no, yo no quiero nada. Las cenizas de Manuel El Loco Valdés tendrán un destino, un lugar especial. Por el momento creo que la tiene mi hermano Michelle, Michelle Valdés Larrañaga. Y hay un nicho que me comentaba mi hermano Pancho, porque ya sabes, somos tantos, que hay que estar en la basílica, donde está precisamente la mamá de mis hermanos, Larrañaga, doña Arcelia. Y parecía que ahí iban a poner las cenizas de mi padre. Pero la verdad no sé, no te quiero decir una mentira, porque no sé, si de alguna manera yo tengo la oportunidad de mantener un tiempo esas cenizas, yo sería el más feliz del mundo. Mira, Marquitos, fíjate que, bueno, habíamos comentado anteriormente que ya tiene trabajo, va a hacer una serie en el 2021. Y nos estuvimos escribiendo hace un tiempo y fíjate, y yo sé que él no se va a molestar si leo esto, porque él dice, amiga, no te miento, estoy hecho pedazos. Pues sí, en realidad sí se siente muy mal. Pero mi padre está mejor ahora, estoy viviendo este duelo y sé que ahora está con sus hermanos y de la mano de Dios. Así que, pues Marcos siempre, nunca ha querido cosas materiales. Siempre hay que estar fuera de las broncas que tenían con todos. Y aunque yo sé que entre Iván, su sobrino y él hay ahorita discrepancias, yo noto muy sincero a Marcos Valdés. Ahora, le decían, es que casi no lo va a ver, también Marcos tiene que trabajar, tiene sus actividades, tiene cosas que hacer. ¿Qué más quisiera uno poder estar? Ah, me encantaría estar todo el día pegado a mi mamá o a mi papá, pero pues no puedo, tengo que trabajar y vivir en otra ciudad. Entonces, pues es lo que tenemos que hacer el día. Me encanta, me quedo con la frase que él deja, que le heredó mucha sangre y vaya que se le nota, lo tiene, tiene su trayectoria artísticamente, la cercanía con los medios, como ya ves, siempre nos respondió los mensajes en momentos tan dolorosos como este, que él no pida nada, que él espera tal vez un trofeo, tal vez una fotografía, eso habla muy bonito del cariño que realmente le tenía a su papá. Así es, y ahí no acaba todo, porque por otro lado, Marcos Valdés confesó, si acaso en estas épocas tan difíciles tiene o no un hombre en el cual consolarse. Un hombro. Un hombro, dije hombro. A ver, dije hombro, vamos a ver. Como pocas veces, Marcos Valdés compartió su situación sentimental. El actor reveló si tiene pareja en puerta. Básicamente lo que le pido mucho a Dios es tranquilidad emocional ahorita en mi corazón. Tiempo para peleitas o qué te gusta, qué no te gusta, dónde vas, qué haces, quieres ir a comerte. Ahorita me da mucha flojera, no, no, no. Tengo una perrita que se llama Kala. Esa es mi única amante. Esa la quiero mucho, es mi adoración. La fui a adoptar y con ella comparto mi vida y estoy feliz de la vida. No quiero ahorita establecer ningún tipo de relación porque es tiempo de trabajar y de meditar, que eso es lo que tengo muchísimas ganas. Las cuestiones del amor, dejámoslo al tiempo. Si en el tiempo sale algo muy bello, a ti vas a ser la primera vez que lo voy a compartir. Ha tenido malas experiencias. Creer en el amor lo hizo perder todo. Perdí mucho por entregarme durante muchos años. Perdí dos departamentos, una casa, por creer en la persona amada. Y fue mi culpa porque yo creí, pero jamás me percaté que siempre existe una parte mala. Y ni modo, pero no puedo culpar yo a mi pareja. Yo creo que él es parte de todo esto. Tú también, porque como dice mi mamita linda, ni todo el amor, ni todo el dinero me ha abusado. Entonces ya lo aprendí y estoy tratando de disfrutar poco a poco lo que voy ganando. Incluso se arrepiente de haber tomado algunas decisiones importantes en su vida. Su más grande error, haberse enamorado. Sí, algunas sí. Algunas sí porque te ciegas. Y debes de tener mucho cuidado con eso. Debes de tener mucho cuidado con las personas a las que te acercas. Porque me despierta que me decía un buen amigo, pero de veras fue mi manager mucho tiempo, José Jaime Álvarez, me dice, no des tanto porque después te lo van a reclamar. Siempre das mucho y por eso te reclaman. Entonces, tenías razón. Entre más das, más te reclaman. Y me fue muy bien. Soy méxico-americano. Pero cuando yo me voy a esa gira, cuando regreso, ya habían vendido mi casa, ya no tenía yo casa, ya no tenía yo nada. Y así es la vida. Y sacaron hasta los ladrillos. ¿Tú crees? Ahí está, Marito. Pobrecito lo que ha perdido. Pero es que, ¿a poco no? Hay muchas y muchos que en lugar de pedirte la última noche de amor, te andan pidiendo el finiquito. El finiquito te puede salir bien, claro. ¿Pero quién tiene la culpa? Pues una y uno. Una y uno. Exactamente, Adi. Miren, Adi es mi ángel de la boda con todos estos consejos. Es la que mejor es consejos. Consejos que no sigo, mana. Así pasa. Oye, rápidamente, Adi, me encanta el collar que traes, amor. Es que andamos muy mexicanos a mi manera. Miren, este collarcito es maiz pinto de mi tierra de Chihuahua. Con este más rosadito se hace el nixtamal. Los raramuizas hacen el nixtamal. Y estos son más arriba, más allá. Ahí, eso. Pero no pierdas el foco. Ese es el que vende. Estos son los milagritos para el amor. Que con este escotazo, ¿cómo no va a haber amor? Pues qué milagroso. Muy milagroso. Tú tienes mucho amor de tu marido. Ay, León, un abrazo. Que es una belleza de ser humano. Y usted, acuérdese que es 16, ya que pegaré el grito. No lea aunque que sea 16, sino el 15. Perdón, rápidamente, una felicitación a Víctor Escolona, un fan de Hueso Colorado del programa que nos está viendo. Señor Víctor, le mandamos un abrazo y que la pasen muy bien. Ay, qué buena onda. Ay, qué buena onda.